Chavales, vais a flipar Muy buenas a todos chicos, que es un nuevo video de Gran Turismo 7 Soy Mario Soler Y hoy os traigo un videazo con Uno de los mejores GR3 del juego En general, pero El más complicado de conducir Si eres capaz de llevar este GR3 de forma correcta Vas a ser el mejor en cualquier circuito A no ser que donde caja de gasolina Inmenso, porque el Subaru PRZ GR3 Es simplemente un coche De escándalo chicos Les voy a explicar el porqué El Subaru PRZ GR3 es el coche que mejor Gira del juego, es simplemente Espectacular, y ahora os voy a contar Más cosas sobre él, estamos en la diaria C En América, estamos en la diaria C De Watkins Glen Estamos saliendo aquí en la cuarta posición Sin hacer ningún tipo de quali Sin hacer ningún tipo de práctica Esta es la tercera carrera que hacíamos Y os voy a decir una curiosidad sobre este coche Es un coche muy complicado de llevar, porque es un coche Que corre muy poco, por lo que te Obliga a salir bien de las curvas Porque como salgan dentro de las curvas Te van a comer, te van a fundir Y otro es que también es un coche que es muy derrapado Adelante como veis, pues como suele ser normalmente Se está liando Aprovechamos, nos vamos a meter por aquí Sin tocar al Mazda, súper importante Y le hacemos aquí un exterior Espectacular, el Mazda gira muy bien De por sí, pero fíjate como gira el BRZ Para hacerle un exterior al Mazda Aquí vemos que el sube, pues se va a ir largo El Mazda contesta con él Y aprovechamos para colarnos ahora aquí En la decimosegunda posición Aquí el GTR pues tiene problemas Decimos, venga, vamos para adentro Nos metemos, el Mazda nos da un poco por detrás Nos rompa un poco el coche Pero salimos muy muy bien Encarando muy bien esta curva Recordemos que ya llevamos dos carreras con este coche Imaginemos que sabíamos como actuar Y fíjate, no, porque ahora vamos a ir detrás aquí En el Nissan GTR Llegamos ahora aquí a la frenada Apuramos, pero no es suficiente Pero el se va a largo Y ahora sí, como tenemos que aprovechar El Mazda nos da otra vez ese empujante Por detrás que nos va a salir para subir A la décima posición Y ya hemos adelantado a cuatro coches En una vuelta Con un coche que no corre en recta Porque también os voy a decir eso El BRZ es el GR3 más lento en recta O lo bueno que es el descalzo de neumáticos Porque este GR3 en descalzo de neumáticos Es una locura Lo único malo de este coche Bueno, lo único malo Aparte de que no corre nada Es el tema de que tracciona fatal O sea, en una curva Si sales con una marcha baja Vas a trompear seguro O sea, es muy complicado de llevar También tienes que saber Que hay que cambiar pronto de marcha con él Es un coche que hay que cambiar El mojito de marcha Es un coche muy raro Pero fíjate como vamos a adelantar aquí Al GTR Porque se había chocado con los de delante Fuimos a la novena posición Y vamos a llegar aquí a la Chicano La Chicano de Aquilene Que simplemente me encanta Con este coche se hace muy muy cómoda Fíjate como vamos a llegar aquí Al coche de delante Nos metemos por el interior Lo vamos a intentar Nos colamos por aquí El Mercedes está ahora mismo Por la parte exterior Es un carrón Dale un plazo de like Dale un plazo de me gusta Y suscríbete a la Macra en Turismo TV Vamos a llegar aquí por fuera del Mercedes Lo vamos a intentar Pero el Mercedes también es un coche Que gira muy bien Hacernos un programa de Mercedes complicado Pero ahí accederamos muy bien Traccionamos perfectamente por fuera Tomamos ahora el interior Apuramos la penadita Y para adentro Que nos vamos a meter Un poco de contacto Salimos en la tercera Estamos ahí un poco encerrados Entre tres coches Traccionamos la mar de bien Y el Porsche pues de adelante Pues le van a sancionar A los que no se haya visto Lo han sancionado Ahora el Mercedes obviamente Corre más Pero como podéis ver El Verda pues no corre nada Pero apuramos la penada De manera fenomenal Y nos colamos en paralelo con él Y vamos en paralelo Como 400 cruas Pero es que da igual Seguimos en paralelo Metemos la segunda Tercera Paralelo muy bonito El Mercedes también respeta Fenomenalmente bien el espacio O sea la verdad es que está Siendo una pelea preciosísima Venimos por fuera El Mercedes levanta Para no echarnos fuera Aprovechamos todo el ancho De la pista Que deja el juego Y con ese por fuera Tan bonito Nos subamos ahora A la séptima posición Una locura chicos Llevamos solo dos vueltas ¿Vale? O sea preparado Porque esta carrera Va a ser muy muy guapa Vamos a poner Vamos aquí a la chica De Joaquin Lane Que es una chica Que bueno Que es muy divertida De hacer bien Aquí levantamos Recordad que aquí Tenemos que dejar Correr mucho el coche Sin pararlo demasiado Hay que más o menos Saber llevarlo bien Sin cenar mucho Porque como frenamos mucho Prenamos mucha velocidad Mucho tiempo Y vamos aquí A tercera marcha Importante cerrarse bien Acelerar pronto en cuarta Como podéis ver Aceleramos en cuarta Y no en tercera En cuarta Porque este coche Pierde mucho tiempo Con los cambios De marcha Y también es muy bueno En bajas revoluciones Algo que no mucha gente sabe ¿Vale chicos? Tenemos que Fíjate donde ya Cambiar de marcha Cambio a tres cuartos De la revolución O incluso antes En algunos casos Porque es un coche Al cual hay que cambiarle Pronto de marcha Porque es un coche Que es bueno En bajas revoluciones Y también es un coche Que bueno Ahí tenemos a Mercer Mirándonos Que guay Es un coche que baja Que es muy bueno En bajas revoluciones Y tal Y un coche que Es muy bueno También con el turbo Al tener ese turbo Tan potente Que son 200 kilopascales Pone ahí 200 kilopascales Pone De presión de turbo Es una barbaridad Es una barbaridad Por ende Sopla mucho Da mucha potencia Incluso A baja revoluciones Eso viene muy bien Ahora vamos a pagar en boxes Vamos a meter el blando Que os parece La libra de Cusco Chicos Una libra preciosa Salimos de boxes En la posición 14 Pero En la 14 Cuando mucha gente No ha parado Un punto Un punto Bueno En los tubarios Que desgasta Muy poco Neumático Porque gira tan bien Que gira muy poco De neumático Un coche muy ligero Un coche que no gira tanto O sea que no presta tanto Y por ende el neumático Lo guida mejor Podemos hacer Más vueltas De blando De lo normal Y eso es lo que nos va A poder hacer Ganar Mucha ventaja Como decía Salimos Detrás del Supra ¿Vale? Supra que es el coche Que más corre en recta De los GR3 Que giran ¿Vale? Porque hay coches Que corren más Que el Supra En recta Pero claro No sirve de mucho No se lo puede girar luego Venimos en morado ¿No? Pero bueno Aquí tenemos al Supra Que como vemos Pues sale mal De boxe Porque sale con Un neumático frío Y todo el rollo Y vamos a intentar Hacerle aquí La trameña No sé que es verdad Que el Supra gira poco Pero tampoco es Una piedra en culo Entonces por fuera No se lo puede hacer Al menos ahí No de esa forma Pero como ya sabemos Hay cositas ¿No? El VRZ es un coche muy bueno El Supra también gira bien Pero Se le puede derrotar Se le puede derrotar Si sabes llevar bien el coche Y el delante Porque tampoco sabe llevarlo Al 100% Porque el Supra llevado bien Es una bestia Como este coche Pero han dicho Que los coches turbo Suelen ser más complicados De llevar que los atmosféricos Porque los tubos Requieren que se cambie Lo menos posible de marcha Requiere que se hace Un poco más pronto Para que la potencia Soble al turbo Y digamos Salga el coche mejor de curva Los turbo tienen Sus cositas ¿No? Pero bueno El caso es que El VRZ Es un coche espectacular Y vamos a verlo ¿No? Porque ahora nos acercamos aquí Al Mercedes De Wetsi Que creo que era el que estaba Dado la vuelta Antes de un par de vueltas Estaba dado la vuelta Así que bueno Acercamos aquí Tocamos aquí el piano Vemos que no hace falta Ni frenar Ni frenar Hace falta en esta curva ¿Y aquí qué pasa? Pues que el brasileño Pues se come al Mercedes Que iba a entrar a boxes Realmente pues A ver Yo creo que era claro Que el tío se iba a meter a boxes ¿No? Porque estaba frenando por la derecha Y el tío puede hacer toda la curva Como si no se iba a meter a boxes ¿No? Bueno, muy raro Pero el caso es que Aprovechamos el bug Aprovechamos Y posición para Fernando Y salimos ahora a cuartos Porque ahora todos Han hecho la parada O sea, nosotros le vamos a adelantar aquí Y ahí está Fabri saliendo Fabri que era el que estaba primero Pero Fabri trompeó El caso es que Como podéis ver Ya estamos encima De Smaked Slot Lo tenemos ahí justamente delante Y también está delante Moepi Que dan tres vueltas Para el final Ellos van con duro nuevo Yo con Fernando gastado Pero este coche Con Fernando gastado Sigue girando Una absoluta burrada Avanzamos una vuelta más Avanzamos un poquito más Y vamos a llegar ahora A la chican Lo tenemos ahí A la chican Los dos muy cerquita Ya os digo que el tiempo Se nos está acabando Pero que con el Subaru Vamos subiéndonos Por las paredes En ese momento ya en el directo Porque esto fue en directo Me caí en la boca Dije venga va A concentrarse Martillo Y a por ellos Que el Subaru Os digo que es un coche Que es muy bueno Tenéis que estar asegurados De cambiar de marcha Pronto Fíjate como hay salgo en cuarta Mendoza en tercera Muy importante El coche derrapa menos Sale mejor Gasta menos neumático Gasta menos gasolina Y sale traccionando muy bien También luego va a correr más Porque no vais a cambiar de marcha Cuarta O sea es todo ventaja Lo de este coche Es todo ventaja chicos Así que nada Ahí lo tenemos Pero seis perdiendo Porque tenemos el neumático Ya reventado Con nuestra vuelta rápida Vamos allá Frenamos en el 100 Casi en el 100 Un poquito antes Tercera marca Pogamos un poquito el piano Para que el coche rote bien Y salimos como un obús Hacia ese McLaren ¿No? Que aunque él tiene el neumático nuevo En las cubas a derecha Como podéis ver Nos lo cogemos Aquí se le puede La presión de Carlos Lo adelantamos justamente Por el huequillo que deja Y nos deja Uno contra uno Contra el primero Que está aproximadamente A dos Dos segundos y medio Estaba más o menos Y como podéis ver En las cubas a derechas Como por ejemplo esta Pues voy mucho más lento Porque el neumático delantero izquierdo Está hecho mierda Pero en las cubas a derechas Voy a volar Ahora mismo pierdo Un segundo por vuelta Por el del cast Aquí lo tenemos ya A aproximadamente Un segundo coma dos Más o menos Un segundo coma tres Le hemos recortado Como cero cinco Y ahora nos seguimos acercando Y ahora veremos A ver como en las cubas A izquierdas Nos lo vamos a fundir Fíjate como él Ahí le cuesta un poco más Y como nuestro Subaru Entra con todo Llevamos seis vueltas De neumático Chicos Seis vueltas de neumático Y todavía tenemos mucho derecho Y quedo un poco ya jodido Si que es verdad que yo No he ido ahorrando neumático Porque creo que esta ha sido Al fin y al cabo Mi tercera carrera En esta diaria O sea que Mi tercera carrera No llevo demasiadas O sea perdonadme No lleva mucha práctica Y no he podido Tenerme ahorrar mucho Y va a fuego Entonces bueno Pues el caso es que aquí lo tenemos Quedan un par de cubas para el final Esta es la penúltima curva A derechas Por cada viento de izquierda Donde nos vamos a pegar Ahí tenemos Primera curva de izquierdas Segunda Tercera marcha Aceleramos casi todo Para el coche no derrame El coche no va un poquito Pero más o menos Ya lo controlamos muy bien Eso en la primera carrera Eso era hostia segura Y aquí otra vez Cuarta A tope por allá Apostando todo el límite de pista Nos queda una curva para el final Pero la curva es de izquierdas No vamos a llegar Ahí vemos que el coche ya no gira El coche ya está muerto Nos quedamos sin neumático Y saliendo el 14 En A más Hemos quedado en segunda posición Chicos Aquí en América Que ya os digo En América Si que es verdad que en Europa Pues a lo mejor se meten más voltour Tope Frit y todo el rollo Pero América hasta ahora Es muy fuerte también Así que nada Segunda posición saliendo 14 En A más Con el Subaru chicos Solamente yo En esta carrera He llevado el Subaru Fijaros en el Subaru Lo rápido que es Y solamente lo he llevado yo En esta sala De 16 coches Ninguno aparte de mí De no el Subaru Para que lo probéis Para que lo llevéis Y para que veáis que es un coche Que es muy, muy, muy bueno Así que nada chicos Yo fui Mario Soler Vamos en el próximo video De Gran Turismo 7 Dale caña Dale caña al Subaru Darle un pez por el like Suscribiros para más Y hasta la próxima chicos Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!